En este caso se afirma que un soluto S, que es abundante en un ecosistema acuático, se difunde de manera pasiva a través de la membrana plasmática de un organismo unicelular. Inicialmente las concentraciones extra e intracelular del soluto S eran de 100 milimolar y 0 milimolar respectivamente, es decir, la extracelular de 100 milimolar y la concentración del soluto S intracelular es 0 milimolar. Dice, considerando que se alcanzó el equilibrio a los 50 segundos, ¿cuál de los siguientes gráficos representa correctamente lo descrito? En este caso debemos observar cuál de los gráficos es el correcto y que cumple, o que muestra los datos aquí proporcionados en esta parte. Cómo inicia el gráfico y cómo finaliza. Cuando se refiere a un equilibrio, es decir, que los dos están en la misma concentración milimolar, ya que estamos hablando de un proceso de difusión pasiva. Por lo tanto, la opción B, observamos aquí a 50 no hay ningún equilibrio, así que la opción B la descartamos. Igualmente con la opción D no existe ningún equilibrio en la concentración del soluto. Y la C también la podemos descartar. La A efectivamente tiene un equilibrio de la concentración del soluto a los 50 segundos. Y además aquí observamos que la concentración extracelular inicia en 100 milimolar, lo que nos indica asimismo el enunciado, y la concentración intracelular del soluto S inicia en 0 milimolar. Así que la opción correcta es la A. Gracias. Gracias. Gracias.